¿Qué es? ¿Eso es influencia de la salsa? Sí, eso es como zoneo. Mi papá me crió con salsa porque eres conguero, como te dije. Entonces, quizás el zoneo porque yo en realidad no sabía. Yo no sabía lo que hacía. Yo estaba cantando porque en el momento me salía y yo canto así y vamos a hacerlo. Pero no tenía una influencia. Entonces, eso me hizo mucho daño porque al principio estaba llavia antes que yo saliera. Y de casualidad, pues... Había algo por ahí. Y de esto, y a mí me daba una vergüenza, ¿viste? Pues ya vi, era pana mío antes de que yo cantara. Y me daba mucha vergüenza, de verdad, que de esto. Y cuando yo lo vi por primera vez, yo como que actué de una forma que él no me volvió a hablar. Porque él fue donde mí. Eso fue un año nuevo. Él fue donde mí como que a felicitarme. Y yo pensé, me dio vergüenza y lo saludé así seco y me fui. Y éramos pana. Y desde ese momento, pues nunca fue lo mismo. Y quizás él iba a felicitarme. Y yo pensaba que él estaba molesto porque yo era medio ignorante. Yo era chamaquito. Yo me caía en esto así como de la noche a la mañana. Me firmaron por mil pesos. Y yo dije, oh, mil pesos. Yo nunca había tenido mil pesos en el bolsillo, ¿entiendes? Te firmaron por mil pesos. Sí, o mil quinientos. Hay una leyenda. Lo que pasa es que yo no sé bien cuál es el tema de esa leyenda. Pero es algo con una apuesta de unos ejercicios que tú perdiste. El DJ negro. Pero eso fue antes de firmarme. Sino que... Y ya...